Bueno, estamos con Jesús Cancelo, que es el director de la Asociación Ciudadana de Lucha contra la Drogadicción, Alborada. Llevan 40 años tratando con estos problemas, con las adicciones a sustancias y también al abuso de tecnologías y otros programas. Pero bueno, la primera pregunta que le quería hacer esta vez es sobre la nueva sede que tiene sobre la mesa este proyecto. ¿Por qué era necesaria una nueva sede? Pues es necesaria por muchísimas razones. Primero, para dar un trato lo más lindo posible a todos nuestros usuarios y a sus familias. Por el volumen de atención que tratamos a lo largo de todos estos años, ya 42 años, pues son más de 15.000 personas que hemos atendido con sus respectivas familias y las personas beneficiarias indirectas de estos tratamientos. Y actualmente estamos en torno a 1.500 pacientes en este momento que requieren unas instalaciones adecuadas. Las que tenemos están obsoletas, no están adecuadas. Y por lo tanto, si queremos hacer además, dar un servicio integral donde pueda reunirse en un mismo espacio la prevención, la asistencia, la incorporación social, la reducción del daño, incluso programas de tipo residencial, donde podamos acoger a gente que está en la calle, por ejemplo. Pues todo eso requiere un espacio nuevo y creemos que si todas las administraciones colaboran, en este caso, pues el Concello de Vigo, al cual, pues lógicamente estamos muy agradecidos porque se ha comprometido a adquirir una parcela de ADIF. ADIF que a su vez, lógicamente, tenga la voluntad de cederla o de venderla. La zona franca, que serían los responsables de la creación del centro. Y por tanto, gobierno de España. Y por último, pues la Asunta de Galicia, Sergas, que serían, claro, los encargados de dar vida, una vez que esté hecho el edificio, en todo lo relacionado al mantenimiento y, sobre todo, al personal que trabajara allí. Todos estos servicios, que algunos son nuevos, imagino que necesitan un aumento de personal, claro, para poder atender todo esto, ¿no? No sé si hay una cantidad de gente que necesitarían o así. Claro, si aumentamos los servicios, en virtud de que sean servicios diferentes, lógicamente, va a hacer falta más personal. Y damos por hecho que hay tantas necesidades que seguramente tendremos que duplicar la plantilla con facilidad. Y aunque es difícil dar fechas, ¿no? Porque, sobre todo, porque están comenzando, están con los trámites iniciales. No sé si, más o menos, podemos decir en qué año podría esto estar ya funcionando, más o menos. Nosotros, lógicamente, lo que queremos es unir a todas las administraciones en un objetivo común, que todo el mundo entienda que esto es un beneficio, primero, pues para las personas que tratamos, pero es un beneficio para la ciudad, es un beneficio para la comunidad autónoma. Nosotros recibimos gente, no solo de Vigo, sino de la comarca, recibimos gente de la provincia, también atendemos en nuestra comunidad terapéutica alborada de Dominio, gente de toda Galicia. Por lo tanto, esto es un beneficio para todos. Y si las administraciones decidieron unirse y cada una aportar lo que se ha comprometido, el tiempo, pues para nosotros dos, tres años sería el margen para ya poder inaugurarlo y darle vida con las personas que lo necesitan. Muy bien, esperemos que se haga pronto. Quería preguntarle también, pues, lo que le preguntamos de forma habitual, que es, ¿cuál es el perfil actualmente de la persona adicta, el más frecuente que se encuentran? Habría que diferenciar si es el perfil de las personas que son antiguos casos a tratamiento, que, lógicamente, pues hay un porcentaje importante que es de los antiguos consumidores de heroína, que se encuentran en programas de metadona y que, lógicamente, el tiempo pasa. Los que tenían hace 40 años, 20 años, hoy tienen 60, 70 años. Llegaremos a tener personas que, diríamos, para incluso tener un apartado geriátrico, porque envejecen y hay que hacer algo con estas personas. Pero luego tendríamos el apartado de las personas nuevas. Sí, los que debutan, digamos. Los que debutan. Y ahí, pues, lógicamente, es gente más joven. Estamos hablando de 22 años, 23 años, consumidores de cannabis, consumidores de alcohol. Y tenemos luego también el gran apartado, que es el del consumo de cocaína. La cocaína, en este momento, no ha cedido. El mercado está inundado de cocaína, de derivados de cocaína, no solamente del clorhidrato, que es la cocaína que todo el mundo conoce, sino de lo que sería el crack, la cocaína base, que está haciendo los tragos en la ciudad. Se está aumentando, digamos. Sí, es que además es muy adictivo esta forma de consumo. Y hay personas que realmente no son capaces de salir de esta situación. Hay incluso nuevas formas de consumo en narcopisos, en Vigo, en narcopisos donde consumen estas sustancias. Y entonces, teniendo en cuenta que además la cocaína es una droga que decimos huérfana, porque no tiene un tratamiento propio ni sustitutivo, agonista, o que lo... Sí, farmacológico. Claro, antagonista. Que antagonice esos efectos, pues lógicamente requiere, primero, mucho esfuerzo por parte de los profesionales, del paciente especialmente, de sus familias, pero sobre todo el esfuerzo en la prevención, en que no entren. El objetivo sería, lógicamente, no comenzar el consumo, porque realmente es una adicción compleja. Hablaba de los de 22 años, yo quería preguntar, ¿cómo suele ser el inicio? O sea, ¿cómo empiezan? ¿Empiezan en el botellón o dónde se encuentran con la droga estos chicos, los más jóvenes? Es lo que se llama la teoría de la escalada. Que queramos o no, es así. Es decir, todo el mundo comienza con el tabaco y el alcohol. A continuación, es el cannabis, puede haber alguna pastilla, luego tiene que haber, normalmente puede ser cocaína, y en último caso, opiáceos, heroína. En este último, de momento, la situación, aunque es preocupante por lo que está pasando en otros países, estamos conteniendo la respiración para ver que no aumente, y los datos es que, aunque sí es verdad que hay decomisos de heroína, por lo tanto, si hay decomisos, tiene que haber consumo, aunque pueda ser una heroína que es de paso, que no queda en Galicia, lo cierto es que estamos realmente preocupados por lo que pueda ocurrir. Entonces, lógicamente, la cocaína ahora mismo es el mayor problema que hay, y es fundamentalmente eso que decía, la prevención, realmente el saber decir no, y es el trabajo que estamos haciendo desde los colegios y desde todos los lugares a los que vamos para intentar prevenir. Claro, porque Alborada, además de tratar a estas personas, hace esa labor tan grande de prevención. Y yo quería preguntarle, ha mencionado los narcopisos y sobre eso, que están preocupados, porque, ¿cómo es el consumo en narcopisos? ¿Es mucho más intenso que en la calle o por qué están tan preocupados por esta situación en Vigo? Primero, porque son lugares donde no hay un control de nada, donde puede haber violencia física, donde puede haber violencia de género, donde puede haber realmente maltrato, abusos de todo tipo. Eso por un lado. Por otro lado, lógicamente, primero el daño, lógicamente, para las personas que están allí consumiendo, que lo hacen para evitar que si son detenidos en la vía pública puedan ser sujetos de una sanción, por lo tanto, si están en un lugar cerrado eso no ocurre. Y luego, claro, está el problema de la convivencia. O sea, un narcopiso, no digo a largo plazo, a corto plazo, ya genera problemas. Problemas en la comunidad de vecinos, problemas en el barrio, en la calle, todo esto. Entonces, realmente, los problemas tienen que tener un denominador común, que normalmente es la violencia. Y eso, tarde o temprano, aparece. Por lo tanto, es algo que no estaba tan claro que antes existiera, pero ahora mismo está demostrado absolutamente que existen en la ciudad. Y también, hace poco salió una noticia que había crecido el consumo de fentanilo en España, aunque aquí es con receta, se supone que es con receta, vamos. No sé si primero nos puede decir, primero, por qué es tan peligroso, y si nos debemos preocupar por una expansión más alta de la que estamos teniendo. Es evidente que hay que preocuparse, más que preocuparse, ocuparse de ello. Entonces, por un lado, lo que acabas de decir es correcto, es decir, hay que tener un control estricto de todo el tema de las recetas. Para eso las autoridades sanitarias, especialmente los médicos, las unidades de dolor, tienen que saber a quién recetan el fentanilo, porque vivimos una sociedad... Primero, que el dolor hay que evitarlo. Es evidente que el ser humano no tiene por qué sufrir si lo puede evitar. Es indigno, por lo tanto, hay que tratarlo. Pero, por otro lado, también vivimos en una sociedad que llamamos algófoba, que tiene fobia al dolor. Entonces, es evidente que cada vez necesitamos sustancias, moléculas, principios activos más potentes, que todo el mundo sabe lo que es el paracetamol, el ibuprofeno, etc. Cuando eso no llega, uno va subiendo a la escala. Primero, puede porque lo necesite, pero también porque hay una cierta sensibilidad al dolor. Por lo tanto, hay que tener un control extremo sobre todo el tema de las recetas, que no sean derivadas al mercado negro. Eso es fundamental. Pero, claro, luego está la otra posibilidad, que es lo que pasa en Estados Unidos, donde empezó siendo un problema de las farmacéuticas y del fentanilo recetado, pero ahora acabó siendo un objeto de comercio de los cárteles mexicanos. Por lo tanto, ya lo producen, no se sabe exactamente cómo lo hacen, las dosis, 160.000 muertos al año en Estados Unidos por el uso de fentanilo. Entonces, claro, aquí en España no sabemos que haya llegado. Esperemos que no, pero hay que estar adentro y ahí las fuerzas de seguridad es fundamental que hagan su trabajo, jueces, fiscales, no se puede permitir esa entrada porque es una sustancia demoledora por su potencia adictiva y porque es mucho más potente que sustancias como, por ejemplo, la heroína o la morfina. Y luego, sí se ha detectado lo que es el corte, de alguna manera, la adulteración de otras drogas con fentanilo. Eso ya ha habido laboratorios en España que, por ejemplo, han encontrado en cocaína restos de fentanilo. Con lo cual, a veces los pacientes dicen que la cocaína no es igual, que es un estimulante del sistema nervioso, pero que a la vez le relaja con un efecto que antes no conocía. Hay que sospechar que lo estén adulterando con esta sustancia. Primero, pues para ganar más dinero, porque al fin de cuentas el tema de la droga parece que es algo que nadie puede con ello. Ningún gobierno es algo realmente que solo la palabra última la tienen los consumidores. Si los consumidores cambiaran o decidieran no consumir realmente, el narcotráfico desaparecería. Pero también es verdad que, claro, la gente, los narcotraficantes dicen que existe porque hay alguien que lo demanda. Pero hay que empezar por esa parte. Bueno, en resumen, la idea sería que por dinero y luego incluso mezclar el fentanilo con las sustancias para generar incluso más adicción. Con lo cual te aseguras un cliente más fiel que te va a seguir comprando. Y, bueno, cabe suponer que en Vigo no se ha encontrado ninguna adicción, o sea, ninguna persona que ha venido por haber consumido fentanilo, sabiéndolo o no, no se ha detectado, me imagino. No, hemos tenido algún caso que ha sido, pero que también es un tema iatrogénico, que se dice, es decir, personas que estaban a tratamiento por alguna dolencia grave, mayase, neoplasias, cánceres, etcétera, ¿no? Y que, por alguna razón, han tenido que aumentar la dosis incluso fuera del control médico. Entonces, bueno, pues hemos tenido la solicitud de colaboración con unidades de dolor para tratar a estas personas. Pero, bueno, son personas muy concretas y siempre relacionadas con alguna enfermedad orgánica. No ha llegado todavía ni en el caso del fentanilo este que nos preocupa, claramente, que es el de la calle, el del mercado negro. Ha comentado antes, cuando hablábamos de la nueva sede, ha hablado de las familias, ¿no? Yo quería preguntar si el consumo de drogas es muy devastador para el núcleo familiar, si se producen casos en que abandonan al enfermo o a esta persona porque no pueden, un poco, ¿qué hacen ustedes con la familia, no? Sí, es demoledor para las familias, primero para el sujeto, en todos los órdenes, físicos, psicológicos, sociales, para las familias destruyen el medio familiar. ¿Cuántos cientos de familias hemos visto que enferman a su vez, que enferman de ansiedad, de miedo, de incertidumbre, que no duermen, no comen, o sea, abandonan de alguna manera todas sus rutinas, pues porque cuando hay una persona enferma en el seno familiar, las cosas no funcionan. Nosotros siempre decimos que las familias deben estar al lado del paciente hasta que hay un límite, por ejemplo, hay muchos que ya, por desgracia, han envejecido, han fallecido, hay muchos pacientes que no tienen familia, otras familias están ahí, otras familias se cansan, cuando estas familias ya por alguna razón la convivencia es imposible, o hay incluso órdenes de alejamiento familiar, órdenes judiciales, la idea es que Alborada estará ahí siempre para hacer lo máximo que podamos por nuestros pacientes, es ser incombustibles, ser refractarios, que no cunda el desánimo, no podemos tirar la toalla, aunque haya cosas que realmente nos llaman la atención, nos duelen, nos preocupan, vemos que hay conductas que son antisociales, que no son dignas de reconocimiento, de elogio en absoluto, pero tenemos que estar ahí para estas personas con el fin de recuperarlas y sacarlas fundamentalmente de todo el tema de la exclusión social. Y ustedes que están muy acostumbrados a tratar con estas personas, me imagino que ya identifican cuál va a salir y cuál no por la actitud que tienen, no sé si hay algo de esto, o sea, si hay una actitud concreta que saben que sí, que esa persona seguramente saldrá. Sí, hay indicadores, pero también lo mismo que decimos siempre es, todo el mundo, antes hablábamos de la teoría de la escala, todo el mundo empieza por el tabaco, algo de tal, pero claro, no todo el mundo que fuma tabaco acaba en otras drogas, pero sí es cierto que los que acaban en otras drogas muy potentes y muy adictivas empezaron por el tabaco, yo siempre digo que seguramente que si no hubieran fumado tabaco no hubieran seguido, o incluso también digo que la gente que es capaz de dejar el tabaco teniendo otra adicción, le es más fácil dejar esa otra adicción, por lo tanto es lo que hay que tener cuidado, entonces indicadores cuando acuden a tratamiento, lo que es la fidelidad del tratamiento, la no negligencia, que quiere decir acudir a las citas, no olvidarse, venir, seguir ciertas indicaciones, eso siempre son signos que tener un apoyo familiar, por ejemplo, de que las cosas pueden ir bien, pero sin embargo, aunque eso no sea así, nuestro trabajo es en lo que se llama la entrevista motivacional, no esperamos que la gente venga convencida, ni siquiera que esté convencida de dejarlo, la idea es que vengan, pase lo que pase, nuestro trabajo será con ese trabajo psicoterapéutico, multidisciplinar, de todos los profesionales que trabajan en Alborada, hacerle ver al sujeto que es lo mejor para él, que su libertad está por encima incluso de los problemas físicos que le ocasiona la droga, de los problemas judiciales, de los problemas económicos, la cuestión es ser libre, y eso es lo que hay que hacerles entender. Y bueno, ya nos queda poco, no sé si, bueno, para no ser muy pesimistas, decir, sí se sale, o sea, sí se puede salir, a lo mejor no todos los casos, pero sí que es posible, que vale la pena intentarlo, ¿qué podemos decir en este sentido? Sí, hay que dar un mensaje, el mensaje tiene que ser no entrar, una adicción es algo que se tiene para toda la vida, alguien puede estar cinco años bien, puede tener una recaída en cualquier cosa, y el alcohol sería lo más fácil de entender para todo el mundo, alguien puede llevar diez años sin beber y volver a... Por lo tanto, si algo es para toda la vida, porque es crónica y es recidivante, no entremos en ello, ¿por qué nos complicamos la vida? ¿Por qué somos tan estúpidos de no saber realmente, ser humano, de qué cosas no nos convienen, que nos hacen daños, que nos quitan libertad, que nos hacen hacer cosas que no queremos, algo que nos obliga a hacer eso, no debe ser muy bueno, y sin embargo, hay un factor que puede ser, por lo menos puede ser los problemas, vale, en algún caso, pero en otros es la curiosidad, lo recreativo, el experimentar, el hacerse mayor, un tema iniciático, es decir, yo dentro de mi forma de crecer, de pasar de la infancia a la adolescencia, a la adolescencia, es probar cosas, y eso es un absoluto error, y entonces, bueno, pues la cuestión, es que cuando eso ya ocurre, lógicamente, tenemos programas, que son eficaces, que un porcentaje, muy alto de personas, lo dejan para siempre, hay otros que tienen recaídas, y luego hay un porcentaje, no es desestimable, que puede ser en torno al 30%, de personas, que arrastran esa adicción, para toda su vida, y que ahí lo que tenemos que hacer, es trabajar, lo que denominamos reducción del daño, es decir, vale, no te puedes curar, bueno, pues vamos a intentar, por lo menos que, por ejemplo, no te perjudiques tu salud, no contraigas enfermedades infecciosas, las más conocidas, o VIH, SIDA, o hepatitis, no delincas, no hagas daño a nadie, protege a todas las personas, que te rodeen, que tu adicción, pase desapercibida, y eso es, el riesgo, claro, y por eso es lo importante, el tema de, de no entrar, porque nadie sabe, cuando entra, qué va a pasar, hay gente que la prueba una vez, y dice, la probé, y a lo mejor, pues es verdad, que ya lo probó, sació su curiosidad, pero no hay manera humana, de demostrar, no hay un ADN, no hay un análisis, algo que digamos, esta persona tiene, de alguna manera, todas las cartas, para que si prueba una sustancia, se enganche a ella, por lo tanto, no sabemos, y lo mismo pasa, con la gente que dice, yo me meto, que ya saldré, o que ya me curarán, eso no es cierto, saldrás, ya veremos, si puedes, ya veremos si podemos nosotros, porque a veces no es fácil, por lo tanto, el mensaje tiene que ser, no seamos idiotas, pues, con esta frase nos quedamos, y la grabaremos a fuego, y muchas gracias Jesús Cancelo, por estar con nosotros, a vosotros, como siempre, señoras, gracias,